muy buenas a todos tenemos un vídeo muy serio e importante porque hay una compañía si hay una compañía que vamos a ver aquí que quiere cambiar el mundo de los videojuegos y a peor si va a cambiar y cómo va a cambiar porque va a eliminar el juego en físico si va a prohibir que se pueda comprar los juegos físicos en tienda y esto es de cara al consumidor ya hemos visto ya vídeos atrás dado que sony ha sido denunciada por abuso de poder en el actor no en playstation store hay falta de transparencia precios mucho más caros vale nada nula competencia porque solamente puedes comprarlo el actor de cierto compañía y demás que vamos a ver ahora porque estamos hablando en el mundo de los videojuegos y en consolas hay tres grandes compañías microsoft playstation y nintendo os dejo cinco segundos para que ustedes penséis y escribir aquí qué compañía quiere eliminar los juegos en físico venga os dejo cinco segunditos sabéis cuál es de estas tres que nombrado pues no sé si habéis adivinado o no pero es microsoft si no es sony vale no sony es microsoft aquí podéis ver un titular en la cual ya hay información interna que ha mandado que a las empresas las compañías que venden videojuegos a tiendas y demás que los juegos en físico ya no los tenga de microsoft vale de la xbox y también tiene pensado en sacar una xbox series x sin lector solo digital va a eliminar ese modelo porque porque actualmente microsoft dice que el 80 por ciento de sus juegos son digital solamente el 20 por ciento es físico aún así son millones de personas que sigue comprando los juegos en físico los buen físico al tener más competencia que hay muchísimas tiendas que lo vende una tienda lo puede poner más barato que otra hacerte promociones el actor no lo que está lo que está vale y de hecho podéis comprobar que hay muchos juegos que en físico está mucho más barato que en digital y juego recién salió desde el día uno y ya sí que vamos a ir más adelante puede haber una oferta que el actor con el basado de xbox que puede salir más barato que en el físico pero estos son muy raros los casos lo normal encontrar los juegos en físico más barato que en digital además también hay colecciones especiales que viene incluido muchas cosas dentro del propio juego vale no digital digo por ejemplo yo tengo una colección de call of duty que tengo las gafas de visión nocturna en fin hay etcétera etcétera por ejemplo esta colección que tengo una de spiderman que viene con un cómic viene también con una banda sonora por ejemplo en fall cry 5 tengo una edición especial que tengo la banda sonora del juego en cd vale y eso eso en digital no 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 solamente en físico vale así que quieren matar al juego en físico y esto es muy malo porque porque sony y nintendo vale sobre todo playstation vale que es que sony se copia mucho de lo que hace otras compañías quien empezó con el online de pago en las consolas microsoft microsoft puso el online de pago vale después ya sony lo copió y ya nintendo también lo copió después vale con nintendo online quien puso el tema vale de suscripción de juego tipo gamepad vale como un vídeo club microsoft después lo puso playstation y por último está ahí tocando un poquito también nintendo vale con juegos retro pero hace una con una cosa una consola y ya luego otra va copiando va copiando entonces esperemos que ni playstation ni nintendo copie esta actitud que está teniendo y va a tener microsoft vale de ya dejarse de vender los juegos de su consola en tiendas y si tú quieres comprar un juego pues el actor bueno en el bazar de xbox o si quieres en el gamepad también hacerte con gamepad obligarte 100% a que compres en su tienda vale así que ya no hay competencia ninguna y eso pues de cara al mercado el consumidor sale perdiendo sale perdiendo porque solamente hay un competidor y pone el precio que le dé la gana de cara a las tiendas como hemos dicho a puede haber muchas ofertas y te puede encontrar el mismo juego más barato en otra tienda vale y y que incluso hasta en digital mucho más barato así que esto es una noticia muy mala que hoy hoy ya ha salido a la luz vale debido a varios periodistas y varios trabajadores también que han dado orden vale que dentro de un tiempo ya no se vendan juegos de microsoft en tienda así que esto claro evidentemente es una mala noticia y espero que que no contagie a playstation ni a nintendo tú que opinas porque a mí me molestaría mucho que solamente tuviese los juegos en digital mi colección el 99% es físico como veis aquí vale en la cual pues encuentro los juegos mucho más barato incluso también puedo vender los juegos intercambiarlo yo puedo coger un primo sobrino amigo mira tienes un juego bueno pues te lo cambio por otro y ya está me prestas uno que no tengo yo le di este que no tiene y ya está y así se puede hacer pues incluso venderlo en un juego digital no no puedo hacer esto vale tiene muchas desventajas muchísimas desventajas la única ventaja que tiene es que no ocupa sitio se puede decir en casa no ocupa sitio en casa pero bueno tampoco ocupan mucho esto y esto si tienes 20 30 40 50 pues tampoco ocupa demasiado de hecho también sirve de decoración en la casa vale la habitación concretamente sirve de decoración y ahí lo tiene vale así que el único punto negativo pues que te ocupa espacio y en el digital pues no ocupa espacio en casa pero si en la consola cuando tengas que instalar cosas y eso sí así que a ver si otras compañías no van por esto vale no hay que apoyar por lo menos yo no apoyaría una consola que estuviese 100% digital nada nada de juegos en físico vale no a mí no me gusta el tema ese que vayan todos por el mismo camino y ese camino va a ser pues de cara al usuario negativo así que me gustaría que comentase que os parece esto que está haciendo microsoft que es malo no lo siguiente malo no lo siguiente de cara eso al usuario a perjudicar al usuario ese usuario ese 20% incluso yo diría que algo más que solamente compra en físico ahora pues se lo cargan vale pues no que auto actualmente hay más venta en digital porque es más cómodo usuario están más cómodos compran la historia está pero el que sabe de más compra en físico para ahorrarse mucho más dinero mucho más dinero tanto de que en ocho como el último like a dragon que salió el 26 de enero en físico salen de 10 a 20 euros más barato en físico esos mismos juegos que estamos hablando esos mismos juegos así que te está ahorrando un dinero cosa que si solamente estuviese en digital no te puedes ahorrar nada cero patatero así que esperemos y apoyen muy importante apoyen a los juegos en físico vale hay que apoyarlo para que haya varios tipos de oferta y no tenga siempre una sola opción y esa opción la le puede poner el precio que quiera y aprovecharse y si quiere un juego ya toma vale y como lo ponga todo digital después no hay vuelta atrás después no diga a no cuidado cuidado con las elecciones por eso es mejor apoyar al físico vale y microsoft ha hecho un error que yo creo que va a acabar su propia tumba vale porque muchos usuarios están recibiendo crítica en las redes de de esto que está haciendo y que va a hacer no no yo personalmente no no lo veo no eso que quiere hacer no así que ahí os espero en los comentarios y ya tú me cuentas qué te parece esto que está haciendo microsoft y espero que no llegue a otras compañías ni a nintendo ni a playstation vale chicos pues nada un salito a todos y hasta la próxima